Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación, por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Cantemos en Casa. Así es, como siempre, es un gusto tenerlos por acá. Exactamente, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Sí, alguien muy, muy, muy lindo y especial para todos. No se preocupen, su televisor no se está arruinando ni nada de eso. Lo que pasa es que hoy tenemos a una ovejita de invitada. Así es, ella es la protagonista de nuestra canción hoy. Pero vamos a tener más invitados más adelante. Exacto, vamos a tener más invitados. Y esta canción se llama La Ovejita de Mamá. Así es, antes de iniciar, como siempre, la van a aprender junto a nosotros. Vamos a cantarla todos juntos. Aparece la letra que se les quede. Es muy difícil que se les quede, pero ustedes son muy inteligentes. Yo sé que sí, así que vamos a ver la letra. Muy bien. Estamos todos juntos a la una, a las dos y a las tres. La ovejita de mamá, de mamá, de mamá, la ovejita de mamá, qué linda está. Una vez más. Claro. Muy bien. La ovejita de mamá, de mamá, de mamá. La ovejita de mamá, qué linda está. Esa es toda la canción, ¿verdad? Muy bien. Está muy fácil de que se la aprendan. Pero ahora que ya sabemos la mamá que tiene una ovejita, pues ustedes creen que solo ovejitas tiene. No, 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 no. Nosotros nos vamos a encargar de cambiarle esos animales. Vamos a darle muchos más animales a la mamá. ¿Qué animales les gustaría que tuviera? Ustedes digan. Ustedes son libres de ponerle el que ustedes gusten, pero además de cambiarle el animal, nosotros lo vamos a acompañar con la onomatopeya de este animal. Y además, nuestra amiga Carmen nos ha enseñado lengua de señas. Y por ejemplo, oveja, para comunicarnos en lengua de señas, es así. Como que le están cortando la lana a la oveja. Exacto, así. Y entonces, ¿ahora qué te parece si cantamos una vez más con la onomatopeya de la ovejita y la lengua de señas? Muy bien, me parece excelente. Así que, a la una, a las dos y a las tres. La ovejita de mamá, de mamá, de mamá. La ovejita de mamá, qué linda está. ¡Ve! ¡Excelente! Esto está muy divertido. Está muy divertido. Pero ahora, ¿qué le parece? Cambiamos de animal. A ver, a mí me gustan los cerditos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Entonces, cantamos todos juntos. Ahora ya no es ovejita, sino el cerdito. Muy bien. Y esto dice así. El cerdito de mamá, de mamá, de mamá. El cerdito de mamá, qué lindo está. A mí no me sale mucho. Creo que a todos nos va a salir esa onomatopeya. Pero, para el cerdito en lengua de señas es así. Muy bien. Así, pongan su mano aquí en su nariz. Exacto. Esto es cerdito. Y decimos, el cerdito de mamá, de mamá. Y así cantamos. Muy bien. Juntos a la una, a las dos y a las tres. El cerdito de mamá, de mamá, de mamá. El cerdito de mamá, qué lindo está. Y ahora, vamos con otra. A ver, tú elige. Yo elijo un perro. Un perro. Muy bien. ¿Cuál es la lengua de señas del perro? Así. Esto se dice perro así, de esta manera. Muy bien. Entonces, lo vamos a acompañar de una vez con nuestra lengua de señas. Y en tres, dos, uno. El perrito de mamá, de mamá, de mamá. El perrito de mamá, qué lindo está. ¡Wap, wap, wap! Me encanta. Vamos con otro. Otro. A ver, ¿qué te parece un gato? Un gato. Me parece muy bien el gato. Muy bien. La lengua de señas del gato es de esta manera. Así. Muy bien. Todos juntos y cantamos. Y esto dice así. El gatito de mamá, de mamá, de mamá. El gatito de mamá, qué lindo está. ¡Miau! El de Laura es diferente a mi gato. Sí. Yo soy una gatita. Ajá. Y ahora, pongámosle otro. Vamos con un pato. Un pato. Me parece muy bien. A las mamás suelen gustarle los patos. Les gustan mucho los patos. Molestan mucho, pero les gusta. Muy bien. Y la onomatopeia de pato, ¿cuál es? Cuac, 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 cuac. Y el lenguaje de señas de pato es así. Así. Y lo acompañamos así, como que son patas de pato. Muy bien. Y esto dice así. El patito de mamá, de mamá, de mamá. El patito de mamá, qué lindo está. Cuac, cuac. Excelente, chicos. Muy bien. Lo han hecho muy, muy bien. Así que, chicos y chicas, esperamos que ustedes le puedan poner muchos más animales. Y le pueden poner todas las onomatopeias que quieran. Y la lengua de señas, ustedes también pueden inventarse. O si conocen a alguien que les quiera enseñar, les pueden enseñar. Así es. Pero ahora llegó el momento de relajarnos, buscar un lugar tranquilo y el que más les guste. Y ahora vamos a cantar todos juntos esta canción, solo con la ovejita. Así es. Y esto dice así. ¿Preparados? La ovejita de mamá, de mamá, de mamá. La ovejita de mamá, qué linda está. Muy bien. Vamos una segunda vez. La ovejita de mamá, de mamá, de mamá. La ovejita de mamá, qué linda está. Excelente, chicos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y nos vemos en una próxima oportunidad en Cantemos en Casa. Así es. Y los dejamos con más de Juega, Lee y Aprende en Casa. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.